¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a una partida nuevamente del Survival Chaos Mil disculpas de estos días de ausencia, vamos a colocar random Mientras tanto, mil disculpas por la ausencia Que no estuvimos subiendo videos Me disculpo, tuve que viajar por... bueno, son fechas navideñas Tenía que pasar con la familia, tenía que... Y de paso se me presentó un laburo Antes que nada, ahora que escogí aleatoriamente Estamos jugando con la Cruzada Escarlata, por cierto Agradecerles a todas las personas que se han estado suscribiendo Porque ya somos 600, mano, hace un mes éramos 500 Y este mes llegamos a 600 Les agradezco un montonazo, gente, no saben cómo Y nada, lo vuelvo a repetir Si llegamos a los mil, podemos monetizar el canal Y si monetizamos el canal, aunque ganemos 2, 3, 4 dolarcitos No importa, se va a ir para hacer torneitos del Survival Chaos, mano Todo lo vamos a invertir para hacer torneos del Survival Chaos Porque este modo de juego, porque este juego en especial del Warcraft 3 de Forkhead Nos está dando muchas alegrías Más que todo a mí Y bueno, les agradezco un montonazo, gente Lo vuelvo a repetir, les agradezco un montonazo Porque ya somos 600, carajo Vamos para arriba Vamos para adelante, a la ver Ay, Dios mío, después de toda esta euforia Espero poder traerles una partida Decente, yo creo, ¿no? Una partida bastante buena Estoy algo oxidado Una semana que llevo sin jugar Tal vez un poquito más Pero bueno, esperemos lo mejor Bueno, mi gente Veamos los enemigos que tenemos en las diferentes líneas En la parte izquierda tenemos a los Gnomos Uy, ojito que Wilx está jugando con los Draenei En la parte superior Y en la derecha a los Wargen, ¿no? A los Wargen Bueno, Wangorix jugando con los Wargen Así que vamos a ver qué tal Pues nada, mi gente Ya tenemos capturado A primera vista me di cuenta que teníamos esta mina de oro Por eso le metí la mejora lo más rápido posible Y ojito que no me di cuenta que tenemos doble mina de oro Imagínate, viejo La partida va a ser brutal, ¿eh? Tienen que haber paz con los Gnomos, yo creo Pero con los... Es que con este me voy a agarrar a palos, mano Me voy a agarrar a palos Con el Wargen A ver qué tal nos va, gente A ver qué tal nos va De momento le estoy ganando la línea Y estoy sacando mucho oro Eso me agrada 75 de oro ¿Y eso por qué? Vale, creo que está FK el amigo O la debe estar peleando por el otro lado Algo acaba de pasar, ¿eh? No, no, no está FK, no está FK Vale, vale, le estamos peleando bastante bien Eh... Voy a sacar una mejora de la masonería Nada más para poder farmear algo más de oro Ya que por la derecha le voy a estar peleando, peleando, peleando Todo el rato Y a ver qué estructuras neutrales tengo por acá Medianamente bueno, no son la gran cosa Lo bueno es que el Drené se está peleando igual con ellos, ¿eh? El Drené, mira, está capturando y capturando y capturando y capturando Así que nos viene bastante, bastante bien eso Vamos a ir dejando una mejora del daño Y ojito que le estamos empezando a meter Duro, ¿eh? Duro Y con doble mina de oro, bro Por cierto, gente, eh... No estoy jugando una Ranked porque tardó media hora y no encontraba Rankeds Supongo que es por el horario Mayormente en las mañanas sí suele encontrar Rankeds rápido Vale, tiene todavía la barraca nivel 1 Tenemos una mejora de estas Y tenemos... Presionándolo Con nuestra buena caballería ligera Estoy pensando mejorar el centro Para así pelearla junto con el... Con el Drené Pero no... No estoy muy seguro, ¿eh? Él tampoco ha mejorado el centro de momento Dos mejoras Tiene capturado un montón de cosas Y nivel 1 la base No estoy seguro, no estoy seguro Pero tal vez lo tenga que hacer Ojo que me capturan por la parte izquierda Vale, ya tiene mejorado la Crypt a nivel 2 Y se nos viene un pushito tanto por el centro como por el medio, papá Vale A ver si logramos tumbar este Tito Estaría bueno, ¿eh? Se fue con la mejora de la bestia La clásica Que está un poco rotilla La clásica Y a ver si puedo sacar el oro necesario Como para mejorar el centro Antes de que sea... ¡Ay, mierda! Bueno Bueno, ya lo mejoré igual Vamos lanzando las flechas un poquito Para limpiarnos Esa parte Tenemos muchísimo oro Tenemos que ganar urgentemente Y a usar oro para la izquierda, ¿eh? Vamos, 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 vamos Que él no tiene mejoras, ¿eh? Él no tiene mejoras Y a nosotros por el centro Vamos a empezar a dominar igual Que por cierto Ha mejorado el... ¿Cómo se llama esta cochinada? El Drenay Está mejorando igual La presión por el centro Vale, no está nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal A ver, la cosa es no perder el oro También de este lado La cosa es no perder el oro De ese lado Doscientos ochenta Vamos, 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 vamos Un poquito más de oro Para mejorar la izquierda Y... Y nos relajamos Acá seguimos con la posesión de las minas Cinco segunditos más Y tenemos el oro suficiente Yo creo Como para... Subir esto acá, ¿eh? ¡Uy! Venga Justango Ahorramos para tener La... La otra este La otra mejora más a full daño Full daño No... Tengo que presionar constantemente Al lado derecho Cuanto más presionado esté el amigo Mucho mejor Vamos a sacar uno de estos Metemos flecha por acá Flechas con huasca Mejora del daño Y ya... Nos deshacemos de esta presión Que tenemos por la parte izquierda La cuestión va a ser en el medio El Drenay Ojito, ¿eh? Tiene buenas mejoras No hay que descuidarse de este lado Vale El gnomo acaba de mejorar la parte central Nos viene bastante bien Estamos... Sigue dominando por la parte derecha Y ya por la... Por la izquierda yo creo... Bueno, es cuestión de tiempo para... Para ganarle eso Vámonos Que nos vamos Me da ganas de mejorar masonería igual No sé Si el... Uy, perdón el gallito No sé si el... Si el Wargen Está ahorrando para mejorar la base a nivel 2 O cuál es su... Su objetivo Yo creo que sí, ¿no? Nivel 1 Tiene todavía la base a nivel 1 Ok, voy a seguir presionando Voy a seguir presionando Tiene la base a nivel 1 Tiene que... Buscar la manera de... Vamos, vamos, vamos Que cae esta huevada, ¿eh? Cae, 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 cae Está nada, está nada Esto ya la tenemos La tenemos hecha La tenemos hecha, mi gente Vamos a procurar malas tropas Está a nada el amigo A ver Tiene uno del daño Ok, ok Seguimos siendo más fuertes que ellos Igual por el medio De a poco a poco le estamos ganando al gnomo El centro Tier 3 por parte del... Drené Pues nada, ahorramos Ahorramos y le metemos tier 3, papá Le metemos tier 3 por el centro Aquí por la derecha estoy tranquilo Incluso Diría que puedo... Hasta me lo puedo llegar a matar al wargen Si le mejoro tier 3 aquí Lo que yo no quiero Es que se acumule demasiado las tropas Por el... Por el centro Del Drené Porque eso es lo que va a pasar Le puedo mejorar acá, ¿eh? Vamos a mejorar de aquí a la derecha Me lo puedo matar ya al Drené Me lo puedo matar al Drené Puedo resistirle todavía al... Perdón, me lo puedo matar al wargen Puedo resistir todavía con el Drené Porque hay un tier 2 Por parte del nomito Así que me viene bastante bien Puedo aguantarle, puedo aguantarle Vamos, 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 vamos No sé si ha mejorado a nivel 3 La base Capaz Para salir con héroe Es una probabilidad Ok, ahorramos, ¿eh? No quiero arriesgarme demasiado Que por cierto Mi caballería tiene daño tipo asedio Así que un caballo que pase acá Pegar pa, 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 pa Y te revienta todo, hermano Te revienta todo Quiero ver el nivel de base que tiene Nivel 1 Ya, esto ya es mío Pan, 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 pan Chao, mío Buenísimo Buenísimo Uy, acabo de dejar la partida Lo siento, lo siento Estoy jugando Tal vez un poco tryhard No lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé No lo sé Mil disculpas, amigo mío Juan Gorix Así es la guerra, hermano En la guerra y en el amor Todo se vale, loco En la guerra y en el amor Todo se vale, papá Ok Nos sacamos un poquito más de oro Está empezando a mejorar la base Eh Tenemos que ahorrar Aunque quisiera mejorar más Las cuestiones Yo creo que vamos a empezar A ahorrar un poco Para tener la Fortaleza nivel 2 Vamos, vamos, vamos Tenemos tropas muy fuertes Estamos a la cabeza, mano Estamos a la cabeza Vale Tenemos el oro suficiente Vamos mejorando la barraca O, wey, hecho la fortaleza Nivel 2 ¿Qué mejor está sacando? Por si acaso El amiguito del bosque Bueno, la IA Vamos Nos llevamos todo el recurso posible Que nos llevamos todo el recurso posible Y tenemos dos minas de oro Ojito Tenemos dos minasas de oro Mejora finalizada Vale A ver Podemos ver todo el mapa Robo de vida Daño de base Vamos a ver todo el mapa Qué chucha Vamos a ver todo el mapa A ver qué Qué novedades tenemos Bastión nivel 2 Acaba de perder la Uy, viejo No, no, no Me la creo Me estoy farmeando De lo lindo acá Templo nivel 2 Ok, vamos a mandar a Este de acá Hay que acabar Con estos Perros Inhumanos Vamos mejorando la base Mejor hecho La habilidad No sé qué tan buena idea Habrá sido Enviar al héroe Nivel 2 Nivel 2 Teniendo en cuenta Que Vale Me envía al Belen Me envía al Belen Al Belen Saborio No hermano Ha sido muy mala idea Enviar al héroe Ha sido muy mala idea Enviar al héroe A ver acá ¿Cómo vamos? Nivel 2 Nivel 3 Con nivel 3 Le está peleando Ojito Acá me lo van a matar Al héroe Muy mala idea A ver Ni tanto Porque van a terminar Pasando sus tropas A mi lado No creo que pueda Farmear demasiado Nivel 2 El estandarte Venga Vamos sacando El estandarte Este de acá Posibilidad de Healing An attack Ranch Ataque Curacao Velocidad de ataque Más rango Investigación finalizada Me lo van a terminar Matando Efectivamente Van a Pasar una Oleada gorda Pero tenemos Ulti Tenemos ulti No me voy a preocupar Tanto Vale Más puntos de vida Y armadura Venga Tal vez debería Ahorrar un poco Vamos Vamos Tal vez debería Ahorrar un poco Vale Barraca tier 3 Ok Pasa el héroe Con poco nivel Yo creo que me defiendo Bastante bien Creo que me defiendo Bastante bien Vamos a meterle ulti Vamos a ir metiendo Un poco de ultis Acá Vale Apagamos la ulti Apagamos la ulti Apagamos la ulti Apagamos la ulti Acaban de perder La barraca del medio Vamos No me pegues No me pegues Vamos a pegarle Acá al Belenazo De ahí Aquí no me pegue A la base Por favor Muy bien Muy bien Ok Más daño Vamos a ir metiendo Más daño Las tropas del Drené Están empezando a farmear Todo lo que tienen que farmear Dice que mucho FED Pero yo no considero Está muy fuerte La tropa del Drené Extremadamente fuerte Lo diría yo Vale El rojo acaba de morir Acaba de morir El rojo Voy a enviar Por la derecha Uy Estoy pensando en enviar Una barraca tier 4 Barraca tier 4 Tengo el héroe por el medio No puedo darme el lujo De perder Las minas de oro Que por cierto Me están dando 10 de orito 5 de oro Cada 60 segundos Me están dando Nada de oro Mano Me están dando Nada de oro Vale Vamos mejorando Un poco más de armadura 4 2 3 3 Nada mal Por cierto Esto que me da Hold The line Hold the line Hold the line Esto de acá Armadura Armadura Otras unidades 3 6 9 Y hasta 12 De armadura Nada mal Nada nada mal Ok No podemos darnos El lujo De perder La parte derecha De las minas de oro Si bien No es tanto Es que es muy poco oro 10 de orito Literal Me conviene más Tener uno Uno de estos Que Que las minas de oro Hortita Los han nerfeado Tanto No Les juro Que no puedo creer Que hayan nerfeado Tanto Las minas de oro Me decía Nerfeada Pero no tanto Hermano Listo Para la acción Vamos sacando Un par Salen las tropas Lanzamos esto por acá Y muertos todos ¿No? Como debe ser Por la derecha Va a tocar Mandar un héroe Yo creo A ver ¿Cuánto oro Me da esto? 25 de oro Cada 60 segundos Nada mal Ok Vamos a mandar Al luchador Este Voy a farmear Un poco Metemos la mejor A esta El 475 Ok No me alcanza No Mátelo Mátelo Por favor 4 3 Vale No pasa nada 4 y 6 La cocinada Vamos por acá Templo de nivel 2 Tenemos a la Brigida Bendis Que es el tanque Y por acá Por la derecha Ya con el héroe Yo creo que Me libero De toda esta persona Tendría que Venga Escudo divino Chance de curación 60 puntos Cuando tiene baja vida Vamos Vamos Que no me puede matar Hermano No me puede matar Vamos a sacar un par de acólitos Un par de acólitos Que apoyen Por favor Bien Carajo Bien Aguantamos 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 Vamos a meter un poquito De masonería A las barracas Carajo Uy La vida Que le hemos quitado A su templo A su base principal Y acá se están peleando Con nivel 3 Mano Yo De momento No me quiero pelear Contra Contra el gnomo Lo vamos a dejar tranquilo Porque si lo mato al gnomo Va a ser un 2 contra 1 El gnomo va a empezar a mandar todo El drenete Me va a mandar todo Y no quiero eso No quiero Ok Ya poco a poco Recuperando esa línea Vamos sacando Las mejoras Ok Se acaba de morir Brigida Bendy Esa armadura Nivel 4 Ojo con la base Nivel 4 Papá Ojo con la base Nivel 4 No me hago tanto lío Vale Menos 2 de armadura Daño por segundo Ok Me sirve Velocidad de ataque Y rango Puntos de armadura Esto de acá El clavin attack Bastante bueno Más daño a las unidades De melee igual Tenemos fuente de mana Por cierto Mercado Ojito Que buen Que buen Que buena estructura Mercadillo Mi objetivo Es matar al drenei Siento que el drenei Va a ser mi Mi mayor problema En este momento Literal Siento que el drenei Va a ser con lo que Más voy a sufrir Ok Vamos metiendo Masonería Nivel 4 Nivel 2 Nivel 3 Mucha presión De momento Tengo héroe Por ahí Voy a mandar un héroe Por el centro Creo que la alta inquisidora Va a ser más que suficiente Alta inquisidora Una ulti Aunque estoy gastando Demasiado mana Pero puedo irme Con escudo de mana Así que No me hago tanto lío Es bastante bueno El problema Es si alcanzo Mano A sacar el Todo lo que quiero sacar Ay no papá Ay no papá 10 Venga Sacamos un par de estos Tres Dos Uno Vale Ulti Uff Vale Pa 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 Lo matamos Lo matamos Lo matamos Todo y listo Está muerto ¿No? No me hago tanto lío Aún así Es una barraca De tier 4 Por lo tanto Estoy pensando En que voy a tener Que subir Si o si La barraca De tier 4 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Ok ¿Cuánta armadura Tiene? 5 Yo tengo 5 Y 2 de magia Ok Podría atacarle Con héroe Y avanzar De a poco a poco Nivel 2 Nivel 3 Lo malo Es que estoy gastando Demasiado Demasiado Mana Para la recompensa Que me están dando Estoy gastando Demasiado mana Vale Está ganando El rey Está rotísimo El gordo este Los corrientes De magia Son de lo más voluble Carajo Ok Dime que lo más Mejora nivel 3 Por favor Seguimos con nivel 2 Excelentísimo ¿Cómo voy por la derecha? Más o menos ¿No? Vale Por el centro Ya voy presionando Nuevamente No sé que tan bien Estén utilizados Mis héroes Lo estoy cuestionando Un poco Si les soy sincero Y tal vez Debería pensar En subir directamente La base En vez de intentar Presionarlo Y ya no más Nivel 4 Nivel 3 Nivel 3 Vale Estoy sacando Buen oro Igual Estoy sacando Buena cantidad De oro Nivel 6 Nivel 1 2.500 Me arriesgo No No me voy a arriesgar Y digo que no Porque Hasta que Si no No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Voy a ir leveando Con calma Vamos sacando Un poco De De Dinerito Del medio Y ya Tranquilos Vamos 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 No hay que presionarlo Tanto No hay que presionarlo Tanto Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 3 Ok Podría mejorar El centro De momento Creo que no Voy a usar Nivel 5 Podría meterle Escudo de mana De una vez por todas Que no se que tan Buena idea sea 4 4 1 Sabes que Le vamos a meter Escudo de mana Vamos a meter Escudo de mana Y vamos a tanquear Con la base principal Al héroe este de acá Lo vamos a Fulminar Literalmente Vamos Está leveando Bastante bien Aquí la sal Nivel 7 Y para lo mejor Voy a tener Oro suficiente Me ha enviado héroe ¿No? Si me ha enviado héroe Ok Vamos mejorando La base principal Bueno La barraca Perdón Tenemos Q de mana Vale Voy metiendo esto Por acá Belen Dame tu mana Papá Y la vamos a defender Solo con la base La vamos a defender Netamente con la base Ahorramos dinero Necesitamos Ahorrar mucha Platica Mucha Pero que mucha Platica Como voy por acá Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Está gastando héroes Esto siempre es bueno Ok Nosotros tenemos Nosotros tenemos que Ahorrar oro El plan es Ahorrar oro Subir Y luego empezar A liberar al boss Yo creo que eso va a ser Más importante Ahora Estamos sacando Buena cantidad De oro No me estoy peleando Con el Con el gnomo Estamos en paz Y ojito Ya llegan Ya llegan Vamos Vamos Voy a tener que meter No sé si llegará Si les llega Buenísimo Buenísimo Están derritiendo Acá las tropas Se están Derritiendo Los bichos Estos Vale Cancelamos La purga Bastante bien Buena limpieza El héroe Es sin Ignora al héroe Dice Lol Es mi culpa Amigo mío No es Mi culpa Bro Vale Ok Cuanta mejora Tiene este De armadura Al 4 4 de 4 4 de 4 Vamos a tener Oro suficiente Como para sacar Con la muerte Del venen Tengo oro Venga Vamos mejorando La base principal Se acaba de morir Nuestro Nuestro Héroe Vamos a tener Base Chupeteadita De maná Y más presión Mucha Pero que mucha Más presión Vale Vamos subiendo Creo que Dato A tiempo Nivel 2 La base Nivel 3 Gin Carajo Y tiene la Por lado superior Para sacar el boss En caso lo desee Se está quedando chiquito El Drenay Está gastando Demasiado Recurso En otras cosas Está quedando Algo chiquito Venga Metemos maná Tengo oro por el medio Aunque podría Orzar Prefiero sacar Yo creo que Al cosado de escarlata Nivel 2 Y con una ulti Le metemos Ya Luego chupeteamos Con calma Aunque Si te soy sincero Creo que podemos Pulearlo Es que no Si podemos darle Al héroe A la cama Venga Pa 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 No importa si sirve Algo de daño Acá Venga Ya están muertos Ya están muertos Ya están muertos Vamos a meterle Más daño Más daño A las tropas Aunque la magia No estaría nada mal Tiene base nivel 3 Que por cierto Vale Está subiendo recién Está subiendo recién Podríamos meterle la magia La curación después de la muerte El daño también No estaría mal O de una vez salirle Con el boss Por el medio Mira la base Del enano este Tiene que salir Ya no más 2600 Yo creo que le voy a salir Con el boss Vale Vamos saliendo Con el boss Muy arriesgado Ha gastado Un chingo de oro Tenemos la ruta Más cercana Que es por el medio Así que esta es nuestra Nuestra única chance Se podría decir Vale Vamos a mejorar un poco El daño a distancia Que estemos muy Muy abajito Y que Que la Que la esperanza Nos ilumine gente Que la luz Nos ilumine Vamos Vamos El gnomo Tiene que sacar algo El gnomo Tiene que sacar algo Si no saca el gnomo Ahora algo Puede perder La chance Que tiene De no perder La barraca Vale 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 Tengo un mejor De distancia Vamos 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 Que me saco Por acá Ok La cama Encontro un nivel 14 Tengo Superidad De tropas Aunque no Demasiado Vamos a meter Un poco más De armadura Aquí Unidades Cercanas Curación Y rango Papá No sé Por qué No le he puesto Vamos 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 Que salimos Con todo Que salimos Con todo Tiene que meter Ulti Tiene que meter De todo El amigo Ok Sale la huevada Sale la dal Son Ay mierda Le he dado tiempo Le he dado tiempo Le he dado tiempo Vamos Vamos Se va a ir por la derecha Se va a ir por la derecha Se va a ir por la derecha No Vale Vale Casi 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 sale bien Casi sale bien Ya están por ahí Los héroes Ya están por ahí Ya están por ahí Casi sale bien Papá Casi Casi sale la jugadinha La cochinola La cochinola Creo que le ganamos Nuestro bicho Es más fuerte Yo creo que va a meter Ulti el amigo Lo más seguro Es que mete una Ulti Metal Que de momento No lo está haciendo Ok Vamos mejorando eso Tenemos base nivel 2 Creo que me defiendo De manera sobrada Un poco más de Capaz de matar instantáneamente Puede ser Ok Vamos a meterle Las mejoras suaves Ulti Por parte del bicho Vamos Que nos lo matamos A la izquierda 7 de 7 El tipo 6 de 5 Vamos Se muere Akama Bien carajo Bien Akama muerto Tengo otro boss Ok Aguantamos Vamos a darle La chupeteada A este cumpita Estamos aguantando Bastante bien 840 280 Vamos a meter un poco Más de daño A melee Vale Se nos vino Leadita Se nos vino Leadita Por la izquierda Estamos en paz Todavía con el gnomo Y yo quisiera Que el pinche gnomo Por favor Saca algo Saca algo Mano Manito Por favor Ultimate weapon Ojo ¿Dónde fue la última? Oh Yo le dije El huevón Yo le dije Se la pasó Todo el año Se la pasó Todo el año Se la pasó Todo el año Intentando sacar Esto Ok Creo que me lo mato Tengo al tanque Por la derecha Creo que si envío El boss Ok 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 Eh Ahorramos bastante oro Va a empezar a enviar Nukes el amigo Ojito que me puede Bajar la izquierda Ojito que me puede Bajar la izquierda En parte me conviene Aunque si lo mejoro Último momento Pues no No me lo bajo No tengo oro Como para mejorarlo Me lo dejaría Súper tocadito Nada más Vale Vale Dejamos que vengan Las tropas acá Pau Pau Un par de héroes Vale Vale hermano Ok Ok Están lanzando Ultis Si me gusta Vale 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 Están lanzando Ultis Están lanzando Ultis Estamos enviando al héroe por acá No tenemos No tenemos maná Tenemos dos héroes Todavía por ahí Eh Eh Donde 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 Con la cochinadita Eh Donde Con la cochinadita Mano Dios Que feo Loco Que feo Papá Ese adal Y el otro Sigue sin enviar Vos Mano Yo no entiendo Por qué No envía Vos Uh Se están agarrando Duro Eh Se están agarrando Duro Se están agarrando Duro Se están agarrando Duro Ahí Ok No me lo tumba No me lo tumba Pero me deja muy tocado Y creo que no tiene Bueno Tiene para lanzar una más Tiene para lanzar una más Vamos a ir mejorando Nosotros El daño De las tropas Que por cierto No estamos sacando Muchas mejoras El clavin de ataque Es muy bueno Eh Esto ya no voy a poder Recuperarla Esto ya no puedo Recuperarla Puntos de vida Armadura Chance Más armadura Para las tropas Curación y rango Esto de acá La mejora esta He gastado demasiado He gastado demasiado oro Pensé que Pensé que con dos héroes Más la ulti De la base Podría haberlo matado Al René Pero por lo visto No Está muy fuerte El equipo Lo que yo no entiendo Es que este no se está Defendiendo con el boss Tiene el boss muy débil Lo tiene el boss Demasiado débil Ya perdí la base central Eso no pasa nada Vamos metiendo La magia Puede ser ¿Qué tengo por la derecha? Ok Ok Un héroe normalito ¿Cómo van las mejoras? Por cierto Tengo escudo de mana Que en teoría En el late Es mucho mejor Todos estamos A dos barracas Bastante igualado La cuestión Me conviene Porque ha gastado Todo el mana Casi todo su mana El El René O sea no tiene Para defenderse Lo malo Es que yo he gastado Muchos héroes Es mi único problema He gastado Demasiados héroes Para defenderme Ok Tres mil y tantos Vamos a ir reparando Esto por favor A ver si podemos Quisiera meterle La mejora de resurrección No creo que me dé tiempo Vamos a meterle Esta de acá Tengo los héroes Todavía por todos lados Vamos Vamos Bichito Vamos Vamos Le gana Carajo Le gana Le gana Le gana Tres héroes Se va a agarrar Conmigo el René Se va a agarrar Conmigo el René Y si no gano Esta partida Soy manco O soy manco O el enemigo Está muy Está muy roto El René Puede ser Está limpiando Fácilmente Se está limpiando Muy fácilmente Ok ¿Qué tengo por acá A la derecha? Me acaba de morir Mi Adalit Mi Adalit ¿Qué pasó con mi Adalit? Vamos Se van a caer Doblero ¿No? Ok No pasa nada Vamos enviando A Melina Blanca Vale 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 Pégale el Marad 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 Ok Creo que aguanta la base Hijo de puta Vale, le metemos focus acá Le metemos focus acá No, no te vayas por la derecha Vale, lo más seguro es que pierda las dos torres Estas dos torres están perdidas Lo único bueno que puede salir de esto A ver, a ver, todavía podemos pulear un poquito 1.300 Vale, pues así, ¿no? Metemos ulti Metemos una ulti del averno, mano Venga La peleamos con todo Hasta lo que se pueda, eh Hasta quedarnos sin maná Si perdemos esta, ya fuimos, mano Vamos, 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 vamos Elitropas, elitropas Vamos Bien, carajo Por la derecha, ¿cómo voy? Está aguantando la drenei La drenei, quedo sin miedo Ok Vamos metiendo la magia de una vez por todas Es bastante fuerte esta cochinada con su Todavía no creo que me la bajen Vamos dejándola cargando esto de acá Vamos, no vayan para el otro lado, mano No vayan para el otro lado No vayan para el otro lado Vamos a meter esto de acá Endurance ahora Empieza de ataque, venga Esto de acá Va a ir leveando, va a ir leveando Es lo único bueno que puedo sacar de esta situación, eh Que va a ir leveando poco a poco el sol este de acá Cuatro mil Venga Vos, saca una mejora de esto por lo menos Seis, cinco, cuatro Tres, dos Uno Vamos Salen tropitas Ojito que me he enviado de nuevo Uy, huevón Vale, me lo he enviado de nuevo Ok, 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 ok Esto no pinta nada bien, eh No pinta nada bien Que si me mata a mí El gnomo no sé qué chances vaya a tener Que ya la fuerza de fuerza la tiene muy tocada Vamos Vamos, vamos, vamos Recolectamos un poquito más, eh Investigación finalizada Podría meterle un poco más de daño Espero que me alcance No No sé por qué no mejora tier 3 nada Vale, me ha mejorado la línea abajo El tipo Y creo que tengo Ok Vale, vamos a mejorar un poco el daño Acaba de morir el sol No tengo, eh No tengo por ningún lado No lo tengo por ningún lado El gnomo está jugando muy pasivo Literal, el gnomo No saca nada Está jugando demasiado pasivo Y la partida la voy a terminar perdiendo yo Y por ende Va a terminar ganando el El drenei Porque el gnomo No tiene leveado a su voz Para nada Ni lo ha tocado Nivel 21 su huevada Esto creo que lo pierdo, eh A ver, a ver si la podemos lograr Se pierde esto Adiós Ok, vamos mejorando Vamos sacando heroes Vale, mejor ha finalizado Vamos a ir metiendo mejor Vamos, tengo una barraca tier 4 Dos barracas tier 4 Tendría que aguantar acá Tendría que poder aguantar Y matarlo a su bicho Están vivos los dos heroes Y están muertos Vale, vale, vale Peleamos acá Peleamos acá ¿Sigue sin mejorar? Vale, al fin Ha mejorado a nivel 3, mano Al fin ha mejorado a nivel 3 Ok Lo voy a terminar matando, eh Se va a quedar sin voz Por arriba me presiona con No sé qué huevada Vamos Son dos heroes Son dos heroes, papá Son dos heroes Son dos heroes Son dos fucking heroes, bro Son dos fucking heroes Lo matamos, eh Creo que me excedí un poco Tal vez un hero hubiera sido suficiente Pero bueno Más vale prevenir que lamentar Dios Me tengo lo último Qué falso Ok, por la izquierda viene Creo que voy a salir con un héroe El único miedo que le tengo Es que A ver Es nivel 4 mi base, ¿no? Va, va Me defiendo así Me defiendo así Me defiendo así Me defiendo así Vamos Investigación finalizada Más curación Y más rango Venga Por arriba tengo al vele, ¿no? Por el medio doble héroe Aquí creo que voy normal Chance de curarse toda la vida Ok, venga Que se vaya mejorando Que se vaya mejorando Todo lo que mantenga viva Mis tropas Me sirve Más armadura Más armadura Las tropas Que por cierto No me fijé Si podía sacar esto Graso error mío Porque esto va a tardar en subirse Sigue sin sacar tropa Sigue sin sacar tropa Me pone nervioso Este No saca héroes Literal Creo que le podemos enviar O el sol O el naru Tanto el dranillo O yo Y creo que lo matamos Vieja Creo que lo matamos Ok, el tipo todavía Tiene las cuatro torres Tiene dos Tiene dos Vamos, vamos, vamos Presionar, presionar Por favor, presionar Por la derecha Tengo al sol Chupete Chupete de mana Por favor Vamos metiendo Escudo de mana Más armadura Las tropas Voy a salir con el sol Por la derecha Voy a salir con el sol Por la izquierda Vamos bien Lo bueno es que el draenei Si me mata A las tropas Que tengo acá A los héroes Lo voy a poder sacar Por la izquierda Por si me envíen Algún boss Y ya lo estoy viendo Venir Que el primer boss Que va a sacar El gnomo Va a ser a mi lado Ya lo estoy viendo Venir Ok, citadela Nivel 4 Las tropas Son bastante fuertes Vamos, vamos, vamos 14, 13 12 11 10 9 Venga, venga Vamos mejor en la armadura Vamos A ver si le podemos Dios Me están rodeando Eso no me gusta Eso no me gusta Para nada Viejo Han sido Me están jodiendo Vamos 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 No puedes perder Contra esa huevada Eres mi puto jefe Vale Tengo los tres A ver por la izquierda Dios El focus Que está metiendo esta huevada No me lo puedo creer A la única torre Me lo está metiendo focus A la única torre Me lo está metiendo focus Es que esto es re falso Viejo Re falso Ahora recién van a ir a pelear Al otro lado Vamos Resurrección en masa Que me ha enviado El boss Efectivamente Creo que el boss No Por el medio Ok Héroe normal Ok Y era hora Viejo Investigación finalizada Hay que sacar Investigaciones Ya no más De acá Todo lo que se pueda De una vez por todas Más 24 de daño Clevin attack Venga Daño de distancia Daño de distancia Te lo juro Te lo juro que creo que el gnomo Va a terminar perdiendo La partida No sé que está No sé que está jugando Ok Investigación finalizada A ver si podemos enviarnos De estos Pero que hace ¿Qué hace la huevada? Vale Redireccionados Bien Bien Eso me gusta Vamos a meter ulti Vamos a ir metiendo ulti Por lo menos Para dejar Los tocaditos Ok Por la izquierda Sale héroe Sacamos todo Sacamos todo A ver si puedo meter ulti Un cachito Por lo menos ¿Dónde está El héroe Este de acá? Vale Vamos limpiando Vamos limpiando Vamos limpiando Vamos limpiando Ok Vamos limpiando Vamos limpiando A ver si podemos darle Focus con este Con mucho cuidado Con mucho cuidado Que el héroe Se ha pasado A lo bobo Hasta la otra esquina No 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 papá No No Pero vos no le pegues Loco No le pegué No le pegués No le pegués La torre La torre No puedo perder No entiendo El target Que hacen El Focus Ok Nahru Tengo dos héroes Por la derecha ¿Eh? ¿Cómo va la mejora? Ok Va sacando Los héroes Que por cierto Yo soy el más jodido En este momento Tenemos buena masa De tropas Capaz pueda ganarle Un 20 Dos héroes Y tengo dos héroes Capaz pueda ganarle Haz un héroes Haz un héroe Haz un héroe Vamos sacando esto Por favor Pelos De ataque Y rango Eres 21 Y la brigida Y la brigida Y la brigida Bendis Este tiene que morir Este tiene que morir Vale Profeta Belen En la parte superior Y estoy casi Yo estoy casi muerto Ay Dios mío Mi torrecita Mano Mi torrecita No soy nada No soy nada Soy una basura No olviden gente Videitos de su web Al caos Todos los días Esbocarán A la misma hora Ya saben Con su mismo Anfitrión No sé Cómo se llamaría Vamos Que lo matamos Carajo Lo matamos Al miércoles Pa' tu casa Pa' tu casa Seguro lo tiene Por el medio Por la derecha No creo Lo único problema Ahora es Mira la mana Que está recuperando Este Que por cierto No tiene nadie Fuente de mana No sé cómo le hacen Para recuperar Tanto el mana Yo le metería Piedra Pero Viendo que me falta Tanta investigación Pues No sé Creo que no Investigación finalizada Vamos Vamos Al tranquecicio La tiene bien El gnomo Porque Me estoy peleando Solamente con el Drené Vale Héroe normalito El Goblin Mecator Que no está sacando El boss Que por cierto ¿Qué se fue acá? Workshop Creo que es la Su tier 4 ¿No? Estos de acá Tanque de misil Le voy a estar Vale Estoy investigando Eso A ver si podemos Dar un poco más De Investigación Finalizada Vale 50 segundos No sé si meterle Esto Estoy planeando Meterle Muy seriamente Vamos a meterle No sé qué tanto Vaya a aguantar El ataque Del Belen Siendo sinceros No sé qué tanto Vaya a aguantar Vale Reparamos Reparamos Por favor Esto de acá Curación 140 Posibilidad de matar Instantáneamente 10% Podría ser Ok Yo le meto Yo le meto Que lástima Haber perdido Tantas torres Ok Se viene un Belen Muy fuerte Por este lado Se viene un Belen Muy pero que muy fuerte No tengo el mana suficiente Vale Salgo con este Vamos 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 Que se que el Belen Metemos ultima Metemos ulti Metemos ulti A ver si podemos Matarlos Que por cierto Están muy fuertes Están muy fuertes Están cochinadas Como me aguantan Viejo Como aguantan Es que no me la creo Todo el mana Viejo Se ha ido todo el mana Y aún así han aguantado Ok El Naru Nuevamente Ya perdimos Ya perdimos Por la izquierda No tengo héroe A ver Podemos Pegar acá No tengo héroe Si me lo mata Al sol Tal vez Vale 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 Lo matamos Al Belen Dios Estamos en la ultima Estamos en las ultimas Papá Sabes que Me asuda Me muero con el Me muero con el goblin Viejo Me muero con el goblin Y sabes porque me muero con el goblin Porque el goblin no ha hecho nada No ha hecho nada Podría haber ganado la parte del tipo Bueno a ver Le está ganando Le está ganando Yo creo que ya Con la siguiente entrada Ya fui Lo siento goblin Lo siento He jugado del orto He jugado del orto Lo que pasa por no jugar de tanto tiempo De todos modos gente Recuerden dejar su likecito Comentarios Nuevamente Gracias por todas las Vamos a meter acá ¿Dónde le metes? ¿La base principal? ¿La base principal? ¿O dónde le vas a meter vos? ¡Ay! Cabrón Se están matando entre ellos Viejo Se están matando entre ellos Todavía ¿Habrá esperanza? Yo creo que no Esperanza Esperanza No lo veo tan Claro Voy a meter esto de acá Tengo un héroe Pero El sol está por este lado La cama Nunca he enviado héroes Y es nivel 1 O sea El Cispatric me lo limpio Me lo limpio el pobre Y ha echado su barraquita Lo siento amigo Nomo Pues Nunca lo atacaste al Drené Y me obligaste Me obligaste tú Me obligaste Me obligaste Nunca lo atacaste al Drené Y me lo obligaste Yo no puedo decir nada más Drené Drené Go play Me obligaste amigo No me obligaste Nunca atacaste Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto PAM PAM Ok Aguantado No sé cómo Pero aguantado LOL L-O-L LOL ¿Qué creen que puede ganar todavía? Hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza todavía Vale, vale, vale Esta es la esperanza Mira, mira, mira Activamos esto Suicido la base principal Vamos, vamos Limpiamos todo Limpiamos todo No Dios Acabo de perder todo Sacamos otro sol Viejo La esperanza del pueblo La esperanza del pueblo El Drené nunca hizo nada Perdón El El Lomo nunca Nunca hizo nada Bro Ese fue su mayor error Nunca sacó al boss Él tenía muchas chances De ganar La verdad Nos estamos matando Constantemente Entre el Drené Dios Ya no Las tropas ya Ya están Modos dioses acá Mira cómo me bajan No salgo de mi base No salgo literalmente De mi base Claro El Hortita Puede suicidar A su base principal Y ya gana Por más que yo tenga Dos barracas Ahí Mira cómo me pega Se la sube Se la sube Al héroe igual Los héroes Esto de las unidades No entiendo Cada vez es más raro Cada vez es más y más raro Las tropas suelen irse Por donde el chorizo Se les pega la gana No No me mates Venga hasta el final Con honor Carajo Con honor Victoria o muerte Papá Victoria o muerte Alkme weapon Y todavía tiene para más Todavía tiene para más Todavía tiene para más Esto es GG Su voz está muy suave También Bien jugado Bien jugado No sabía que estaba tan nerfeado Las minas de oro Por cierto Que ya no dan el oro Que daban antes Mira Nivel 25 Mis héroes Y aún así No hacen nada Y son dos Son dos Bueno gente Espero que les haya gustado La partidita Segundo lugar Nada mal Segundo lugar A costa del pobre Del pobre Nomo Que le metimos un focus brutal Al pobre Al final Al final Porque él no hizo nada Viendo que el Dranay Estaba ganando No hizo nada El compañero Y pues nada Le costó la vida Le costó la Packing life Bueno mi gente Espero que les haya gustado La partida Nos vemos Hasta la próxima Mira No aguanta nada No aguanta nada Nivel 6 Se lo van a bajar Con pura tropa Y está fuertecito El Dranay En el late Bastante Bastante fuertecito En el late Bueno Nos vemos Hasta la próxima Mi gente Chau 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 Se cuidan Se cuidan Y adiós Por cierto Nuevamente Gracias por los 600 Se los quieren un montonazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós